Quiero compartirles el curso Lectoescritura Musical Convencional de una manera sistematizada Para aquellas personas interesadas en aprender a leer, escribir y crear música Para ello necesitamos aprender los elementos de la notación musical convencional Hoy en día es muy importante que todos los músicos desarrollen las competencias para leer, escribir y crear música Para ello necesitamos conocer los elementos fundamentales del lenguaje sonoro Hay muchos percusionistas que me preguntan Bueno, ¿cómo puedo yo aprender a leer, es decir, a descifrar los códigos, la convención de la notación musical convencional? Relativamente es fácil En nuestro sistema musical occidental tenemos 7 figuras de duración del sonido Todos conocemos esto Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 figuras de duración del sonido Algunos le llamarán figuras rítmicas Estas figuras, como su nombre lo indica, representan la duración del sonido Cuando una persona está empezando a leer y a escribir música Se le recomienda abordar ejercicios básicos, sencillos Empecemos La primera figura de duración del sonido que se recomienda estudiar es la cuarta parte de la unidad Vamos a llamarle esto, unidad, esto es un medio, esto es un cuarto, esto es, a ver Esto es un octavo de unidad Un dieciséisavo Un treinta y dosavo Y un sesenta y cuatroavo Parte de la unidad Aquí tenemos la unidad Uno Voy a hacer una subdivisión Esto es mitad, mitad Entonces la mitad de la unidad vamos a llamarle blanca Esto es un medio Es decir, una cabeza y una plica Ahora dividamos la unidad en cuatro fracciones Uno, dos, tres y cuatro Entonces la cuarta parte de la unidad vamos a llamarle negra Es decir, una figura con una cabecita negra y una plica Esta es la cuarta parte de la unidad Así sucesivamente seguimos dividiendo la unidad Entonces ya no la vamos a dividir en cuatro sino en ocho En ocho partes y la octava parte de la unidad es como si fuese una negra Pero le agregamos un corchete y me aparece un octavo Una octava parte de la unidad Esta es la corchete La primera figura de duración del sonido que se recomienda estudiar Es la cuarta parte de la unidad Es decir, la negra Con su correspondiente silencio Tenemos cuatro negras Uno, dos, tres y cuatro Entonces en la música mensurada o música medida Contamos un pulso relativamente moderado Y contamos a esta figura Vamos a darle un valor de un monosílabo La figura de duración negra Vamos a asociarla con el lenguaje hablado Convencionalmente vamos a llamarla Con un monosílabo en español Vamos a conjugar el verbo ir en primera persona Yo voy Es decir, cada vez que yo vea esta figura Convencionalmente le voy a llamar voy Entonces acá tenemos este ejercicio Voy a marcar cuatro Pulsos con el metrónomo Y miren acá los pulsos, los bits Y vamos a decir Un, dos, tres, cuatro Voy, 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 voy Esto ejecutado en un instrumento como el piano Por ejemplo me dicen Haga el acorde de do mayor Con esta figuración Entonces yo lo que voy a hacer es Un, dos, tres, y Voy, 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 voy Es algo muy sencillo Esta es la primera figura de duración del sonido Que se recomienda estudiar La cuarta parte Es decir, la negra Ahora bien Las figuras de duración Son valores positivos Pero a su vez también tienen un valor negativo Que no suena Esos son los silencios o las pausas El silencio de negra es este Como si fuese un tres medio enredado Entonces miremos este ejercicio Yo tengo un valor positivo Y uno negativo Un valor positivo y uno negativo Cierro por barras divisorias de compás Aquí está el primer tiempo Segundo, tercero y cuarto Entonces voy a marcar Un, dos, tres, y Voy, 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 voy Entonces esto he llevado al piano Por ejemplo voy a leer este ejercicio Con el acorde de O con la nota do Haga esto con la nota do O con el acorde En fin Entonces yo hago Un, dos, tres, y Do, u, do, un Es relativamente fácil La situación del sonido Que se recomienda estudiar Es la octava parte de la unidad Es decir, la corchea Ok, esta corchea Vamos a estudiarla no así sola Sino por pares Y las vamos ahora a unir ¿Cierto? Con un corchete Con una barra Y me aparece esta célula rítmica ¿Cierto? Entonces como a esta figura negra Le habíamos llamado Con un monosílabo en español En este caso utilizamos el verbo cor-ir Yo voy, voy, voy Alguien diría Pan, tren, luz, mar Pero esas palabras no tienen relación con la motricidad Entonces todo esto está relacionado con el movimiento corporal A esta célula rítmica Vamos a darle un valor de una palabra Bísílaba en español Convencionalmente Vamos a llamarle Vamos a conjugar el verbo correr En primera persona Entonces yo digo Yo corro Una palabra bísílaba Pero que tenga el acento en la penúltima sílaba Yo puedo decir Casa, mesa, silla, cama, conga, piano, etc. Pero esas palabras no tienen relación con la motricidad corporal Por eso se utiliza esta palabra Corro Probablemente el hombre lo primero que hizo fue Marchar y luego trotar Todo esto está relacionado con la motricidad corporal Entonces esta es la segunda célula rítmica que se recomienda estudiar Voy a hacer un ejercicio aquí muy básico Miren acá Voy a hacer esta figura así En un compás Por ahora pues Como esto es Rapidito Voy a Miren los pulsos acá Los beats Entonces voy a leer este compás Un Dos Tres Y Corro 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 Cierto Esto llevando al piano Por ejemplo Me dicen Toque esta figuración con el acorde de Do Mayor Un Dos Tres Y Entonces es muy importante aprender a leer y a escribir música Porque los artistas Muy gradual Paso a paso Hay personas que probablemente digan Yo no necesito aprender a leer y a escribir Yo me aprendo las canciones de oído Lo que vulgarmente llamamos de huataca De oreja Pero eso no es recomendable Hoy en día Todas las personas Tienen computador en sus casas Y hay un software Cierto Un programa de notación musical Muchísimos Está el Siberius Yo utilizo el Encore Pues es viejito Pero me funciona Algunos utilizarán finales Bueno Hay cualquier cantidad de De programas de notación musical Recomendables Para Pues para uno Escribir La notación musical A algún instrumento A algún saxofón A un piano A un bajo Etcétera Etcétera Una vez que ya una persona haya dominado Las negras Cierto La lectura Y la escritura Pues se recurre uno a hacer dictados Dictados es que Pues el instrumento La persona que estaba orientando El proceso pedagógico Hace un dictado A la aprendiz A la persona que está En ese proceso formativo Y Esa persona Tiene que escuchar Cierto Apreciar Y luego decodificar Por ejemplo Si yo hago un dictado sencillo Un De con Base en las figuras negras Por ejemplo Un Dos Tres Y Ta Ta Pa Ok Entonces Uno tiene que llevar El pulso Cierto Y Retener Cierto Memorizar Entonces Entonces El dictado Uno lo decodifica De esta manera Pan 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 Ok Entonces Yo estoy mirando Los pulsos Los beats Los tiempos Los tiempos Cierto Que escuché Entonces simplemente Lo transcribo Escribo así Pan Pan Un Pan Cierto Este fue el dictado Que yo escuché Y lo transcribo Esto es fácil No es complicado Pero Esto tiene su metodología Entonces Es importante Que las personas Que quieran aprender A leer Y a escribir Música Para aplicarlos En contextos De Crear Obras De Transcribir Piezas De sus Preferencias Jingles Yo que sé Cualquier cantidad De posibilidades De aplicar esto En distintos Contextos Les ofrezco Pues Esta orientación Pedagógica De cómo Abordar La notación Musical Y su aplicación En diferentes Contextos Una vez Que una persona Ya haya Aprendido a leer Negras Y pares De corchea El siguiente Proceso es Las combinaciones Es decir Miren acá Voy a combinar Negra Y pares De corchea Negra Y pares De corchea Por ejemplo Miren este ejercicio Sencillo Tengo negra Pares de corchea Negra Pares de corchea Cierto Entonces Yo me ubico Los pulsos Si Y Digamos Las personas Que tienen dificultad Pueden asociar Las figuras Con el lenguaje Verbal A esta negra Vamos a llamarle Voy Y a este Pares de corchea Corro Entonces traducido Esto sería así Un Dos Tres Y Voy Corro Voy Corro Cierto Ah Que toquelo en la conga Que toquelo en el piano Uno Un Dos Tres Y Voy Corro Voy Corro O con una figura Con una altura Sol Entonces diga Sol Entonces Tres Y Sol 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 Entonces Aquí ya empezamos A Aplicar Las figuras Rítmicas Con Las alturas Las frecuencias Es decir Para desarrollar También la parte Melódica La entonación Melódica Y obviamente Rítmica Lo ideal es que Un músico Sea integrado Es decir Que desarrolle Sus competencias En los sistemas Rítmicos Melódicos Y armónicos Y los pueda Aplicar En contextos De la creatividad ¿Qué tal?